Hoy nos acompaña en el estudio la presidente municipal de León, Alejandra Gutiérrez, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Alejandra, bienvenida, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Víctor, qué gusto saludarlos y visitar aquí Celaya. La verdad que siempre, siempre estamos muy cerca y estamos muy cercanos en varios de nuestros eventos. Pues qué bueno que estés por acá en Celaya porque nos enteramos que hay eventos importantes en la ciudad de León que vale la pena que los celayenses, que los guanajuatenses, a donde llega esta señal a los 18 municipios del estado de Guanajuato, conozcan que hay una opción de entretenimiento en la ciudad de León. Cuéntanos, Ale. Mira, afortunadamente nuestros municipios están muy cerca y siempre hay eventos en la ciudad de León y queremos invitarlos a que sean parte de estos festejos. Vienen ya las vacaciones y a veces se preguntan a dónde llevan los niños porque los niños se aburren. Y tenemos ya un nuevo producto desde el año pasado en León. Después de la pandemia, pues no había feria y se hizo la primera feria después de la pandemia en junio. Y ya lo que decidimos es generar un nuevo producto que la feria se siga haciendo en enero, pero luego generar un festival de verano a medio año donde los niños estén de vacaciones y los papás los puedan llevar. Y invitarlos a todos ustedes porque va a ser en las mismas instalaciones de la feria, es gratuita la entrada y casi el 80% de lo que habrá en el festival será gratuito. Habrá desde go-karts, habrá comida, habrá diversión, habrá juegos mecánicos, inflables, muchísimas atracciones que ustedes pueden pasar un momento agradable en familia. Y lo más padre es eso, que nuestro festival es un ambiente familiar, también habrá artista, música en vivo todo el día para que puedan ir a comer, a disfrutar en familia. Excelente. ¿De qué fecha, qué fecha, Ale? Mira, arrancamos el 28 de julio y termina el 13 de agosto. Entonces los niños están de vacaciones. Prácticamente todo el mes. Va a ser un ambiente playero, sin agua, no vamos a desperdiciar agua por como están las cosas. Ya va a estar, ahora sigue un poquito más fresco para esas fechas, pero va a haber arena, una arena especial, va a haber muchas, muchas cosas que tienen, ahora sí que forma de playa, desde palmeras, habrá muchas cosas que te van a hacer pensar que estás en una playa, pero sin embargo no vamos a desperdiciar agua. La temática es playa. Correcto, el calorcito ya lo tenemos, ya nada más van a poner la arena. Ese es gratis. Muy bien, Ale. Oye, y además, digo, me parece muy interesante y me parece una muy buena idea, como bien lo mencionas, el que hayan hecho esta segunda parte, por así decirlo, para divertir y para entretener a los chamacos que están de vacaciones en la época de verano. Si bien la feria ya está anclada, más que arraigada y reconocida a nivel internacional, el que hayan pensado en estas fechas, sobre todo para los padres de familia, que se haya hecho en una edición que fue el año pasado, regresando, regresando de una época complicada como lo fue el COVID-19, en esta búsqueda de buscar la manera de reactivar la economía local y que dio buenos resultados y que por eso el gobierno de León está de nuevamente apoyando a los locales. Mira, el año pasado dijimos que íbamos a tener 85 eventos y nos dijeron que estábamos locos, que cómo después de tener una pandemia estábamos pensando en tanto evento. Cerramos con 124 eventos grandes. De hecho, este año ya tenemos 121 listos, entre los eventos que ya tuvimos casi 50, tuvimos la WRC, que es el rally, tenemos el globo también, tenemos un nuevo producto que es a fin de año, que lo tuvimos el año pasado y este también, que va a ser Lustopía, que es una villa navideña, pero tenemos desde foros, convenciones, eventos de diversión, muchísimas cosas en León, tenemos museos. Entonces, lo que queremos es invitarlos, porque se reactiva la economía de toda la zona, no solamente de León. En León tuvimos una derrama de más o menos 12 mil millones de pesos que se quedó ahí, pero cuando tenemos eventos grandes, la gente no solamente se queda ahí, sino que viene a Celaya a comprar una cajeta, se va a Guanajuato a ver las momias, a conocer nuestros municipios tan bonitos como San Miguel, y a veces se quedan a dormir un día en León, otro día se van a San Miguel, a Guanajuato, se vienen a Celaya, a Irapuato, pero irradia justamente a toda la zona. Lo más importante es que queremos que haya actividades para todos y deportivas. Somos la capital americana del deporte, ahorita tenemos deporte hasta en la sopa, viene de voleibol, viene de básquetbol, y también comentarles que tenemos una de las cosas nuevas que queremos invitarlos, es que tenemos también gratis ya los domingos, para toda la gente de Guanajuato con su tarjeta contigo, es que puedan acceder gratis, gratis al zoológico, al Parque Explora, que el Parque Explora es el parque de ciencia el más importante a nivel Latinoamérica, y también a las deportivas y al metropolitano, entonces que puedan aprovechar, porque Guanajuato debe ser para todos los guanajuatenses. Perfecto, pues ya tiene usted las opciones para ahora en la época de verano, discúlpeme usted, en verano. De la Semana Santa. De la Semana Santa, sí, no, bueno. No, en época de verano, que los chamacos están en la casa, pues dando vueltas, que se los lleve allá, y como bien lo dices, incluso hasta invitar a los familiares que tenemos en otros estados de la República, para que vengan, para que conozcan, porque Guanajuato pues tiene muchos lugares que conocer, y León no se queda atrás, sobre todo, bueno, además de estos eventos, pues todo lo que ofrecen en la cuestión de calzado, de piel, todo lo que hay alrededor. Es que al final de cuentas es una experiencia integral, porque vienes a un festival donde vas a encontrar juegos, diversión, música, comida, pero luego te das una escapadita y te puedes ir al metropolitano, al zoológico, pero también tenemos bueno, bonito y barato artículos de piel, o sea, desde unos muy buenos zapatos, tenis, o te puedes ir a comprar un chaleco, una chamarra para ahora tiempo de frío, lo compras ahorita bien barata y súper bonita, y ya la tienes lista para tiempo de frío. Entonces, tenemos 17 centros comerciales, que también pueden aprovechar y divertirse, tenemos comida para todos los bolsillos, entonces creo que es una experiencia integral, insisto, aquí les queda súper cerca, o sea, Celaya está a un pasito de León, estamos, ahora sí que puedes irte a disfrutar en la mañana, tarde y regresarte a dormir a tu casa sin tenerte que quedar a dormir en León. Perfecto. Oye, y además, pues de venir aquí a Celaya a platicar, pues de estos eventos, también lo comentaste, no solamente ahorita aquí con nosotros, sino también nos fuiste a comentar con los empresarios aquí de Celaya, ¿qué te cuentan los empresarios? Fíjate que me invitaron y les agradezco, porque me dijeron que si podía venir a platicarles, algunas de las cosas exitosas que hemos hecho en el gobierno de León, les llamó la atención porque platicando, les dijimos que cambiamos toda nuestra forma de atención ciudadana, que ha sido ejemplo para algunos municipios, no solamente del Estado, sino del país, cómo es Mi Barrio Habla, que es escuchar a la gente en su lugar, llevar ferias de servicios y comprometerte a hacer cosas, o bien cómo se dividió en delegaciones el municipio, cómo estamos trabajando con presupuesto participativo y toda la parte económica y turística. Entonces, yo les agradezco que nos permitan el diálogo y sobre todo, creo que es importante que entre municipios y entre la ciudadanía, digamos cuáles son esas cosas que han funcionado y cómo puede participar la ciudadanía y el gobierno de manera conjunta. Correcto, quiero hacer a lo mejor entrar un poquito en materia en ese sentido. Estos ejemplos que das, por ejemplo, del barrio, ¿qué resultados han tenido en León? ¿Y qué te cuentan los empresarios celayenses? ¿Se puede aterrizar aquí en Celaya? Fíjate que sí se puede, porque al final de cuentas, los resultados son muy claros. La gente se siente escuchada. Lo que tú haces no es lo que tú quieras, sino lo que la gente necesita. Y estás actualizando tus programas, tus proyectos, porque la realidad va cambiando a veces más rápido que las propias normativas. Entonces, eso te permite ser mucho más atinado en tus acciones. Y creo que una de las cosas exitosas es que no lo se gobierna solo, sino que lo hacemos de la mano del ciudadano. Ahorita estamos piloteando, somos el primer municipio en todo el país con un sistema de consejos, donde todos los consejos de la ciudad estamos integrados solamente el 16% somos funcionarios públicos, generando una visión de largo plazo de ciudad. Es no solamente qué requiere hoy el municipio, sino qué tenemos que hacer para construir el futuro que queremos desde hoy. Y se están generando programas, proyectos con participación ciudadana. Yo creo que es un modelo muy interesante que se puede replicar también. Correcto. Supongo que también un tema obligado que platicaron los empresarios contigo es en materia de seguridad. ¿Qué se está haciendo en materia de seguridad en León que se pueda aplicar aquí en el municipio de Celaya? ¿Cuál fue este intercambio de ideas? Mira, el tema de seguridad es un tema delicado en todo el país. No podemos decir que es exclusivo de un estado, de un municipio. Yo creo que la problemática es general. Y entre todos tenemos que hacer lo propio. Los municipios, el estado, la federación, el poder judicial, el poder legislativo y también el ejecutivo. Creo que hay muy claro que tenemos que trabajar sobre todo en la prevención y que la prevención tenemos que entrarle absolutamente todos. Con deporte, con cultura, con educación. Y también por la parte operativa que siempre los municipios, estados y las autoridades y la federación tenemos que entrarle. Pero eso tiene que ser en conjunto. Fue un tema que se trató. Yo creo que sabemos que tenemos un reto y sabemos que hay muchas tareas, pero que nos necesitamos hoy absolutamente todos para poder salir adelante. Correcto. Hubo una plática, en esta plática hubo un proyecto donde los empresarios se comprometen a lo mejor a darle seguimiento a alguno de tus proyectos, a buscar esa sinergia con el gobierno municipal de aquí de Celaya. De hecho, una de las invitaciones es a que vayan y vean cómo está funcionando el sistema de consejos. Yo creo que es un modelo muy padre. Ya tenemos proyectos ya pagados. Y yo les decía que como autoridad tú tienes que estar dejando proyectos a futuro, aunque a ti no te toque cortar el listón. Y insisto, es darle el poder al ciudadano. Por eso los invitamos a que conozcan cómo está funcionando con nosotros el sistema de consejos. Y siempre vamos a aprender todos de todos. Yo creo que ahí me toca coordinar a los alcaldes de Acción Nacional de todo el país. Y hay dos cosas. Primero, ser muy claros de que todos tenemos que aprender de otros. Y segundo, que no podemos ser egoístas y que también tenemos que aprender a compartirles a los demás y dedicarle tiempo a otros municipios que les interesen tus prácticas. Correcto. Y es importante esa sinergia, como bien lo mencionas, y que se involucre también la parte empresarial. Y que, bueno, ojalá este proyecto se pueda aterrizar aquí en Celaya. ¿Me puedes dar a lo mejor algunos ejemplos de este consejo, proyectos que ya se hayan aplicado o que se estén por desarrollar en León y que, como tú dices, a lo mejor no te va a tocar cortar el listón, pero sabes que en un futuro tendrá una repercusión positiva a los leoneses? Hay dos proyectos muy importantes. Uno, la población ha crecido de manera exponencial. De 2010 a 2020 crecimos en 300 mil habitantes. De 2020 a 2023 en 93 mil habitantes. Hay muchas realidades que están muy, muy saturadas. Y desde hoy ya se está generando un plan maestro para la movilidad del futuro. Y la movilidad del futuro implica desde los peatones, bicicletas, transporte público de manera integral y soluciones a largo plazo. Segundo, otro ejemplo, la Gran Calzada. La Gran Calzada es desde donde está la parte de la central de autobuses, todo el López Mateos, hasta llegar a la calzada. Es cambiar la vocación de todas esas colonias, aprovechar también lo que es el distrito León MX y generar una imagen urbana completamente diferente, con zonas completamente diferentes también en cuanto al destino de los usos de suelo, que levanten la zona, que lo hagan mucho más amigable y que haga también mucho más atractivo para el visitante. Y eso se va a tener que hacer en etapas. O sea, hoy se genera el proyecto y las futuras administraciones tendrán que ir. Ahora sí, nosotros ponemos los cimientos y los demás tendrán que seguir adelante para que esto concluya. Correcto, Ale. Y bueno, cambiando un poquito de tema, el tiempo en televisión es un tanto corto. Y ya que te tengo aquí y he tenido a otros personajes de la vida política estatal e incluso nacional, no quisiera dejarte ir sin platicar justamente de temas políticos. Y siendo muy puntual y yendo al grano, ha habido una gran disputa, ha habido una gran discusión al interior dentro de Acción Nacional por quién será la la candidata o al menos ya lo ha dicho así Marco Cortés, ya lo ha dicho así el propio Eduardo López Mares, que será una mujer la que encabece la lista a la gubernatura por parte de Acción Nacional en el dos mil veinticuatro. Y en cuanto salió esta discusión, luego hubo varios que levantaron la mano, entre ellos tú, entre ellos también la actual secretaria de Desarrollo Social y Humano, Livia Deniz, también la senadora Alejandra Reynoso. Y bueno, ha habido mucha discusión, pero en lo particular, mucho también se ha señalado de que el gobierno del estado ya está cargando los dados hacia la parte de Livia Deniz y que a las demás competidoras, en este caso a ti, a la senadora Reynoso, pues se la están haciendo un poquito a un lado. ¿Tú qué dices al respecto? ¿Realmente los dados ya están cargados? Mira, todavía no está autorizado formalmente ni el género ni la metodología. Yo creo que siempre tenemos que ser muy respetuosos, sobre todo de los procesos legales, pero segundo, siempre lo que hemos estado nosotros insistiendo es, primero, tenemos que trabajar en unidad, tenemos que trabajar buscando quiénes son los mejores perfiles, pero no solamente para quién va a ser el candidato a la gubernatura, porque esto es integral, es quién va como candidato en cada municipio, quién va para regidor, para diputado, para senador, porque esto es un trabajo en equipo. Entonces creo que hoy más que nunca el Partido Acción Nacional tiene que buscar a los mejores perfiles para cada una de las posiciones y se tiene que estar trabajando, obviamente todavía no son los tiempos, nosotros estamos aquí muy listos para que una vez que se defina cuál va a ser la metodología, estamos listos para participar. Y también una de las cosas que siempre he dicho, que la mejor carta de presentación es tu propio trabajo y el trabajo del equipo. Correcto. ¿Por qué Alejandra Reynoso, imaginemos, en este ejercicio, tendrá que ser el mejor perfil para que ocupe ese nombre en la boleta de 2024, a todos los tiempos? ¿Por qué Ale Gutiérrez levantó la mano y dijo, yo sí puedo ser la próxima gobernadora? Mira, una de las cosas que nosotros siempre hemos dicho es la experiencia y el trabajo, pero creo que es vituperio hablar de uno mismo. Lo que siempre hemos dicho es, revisen muy bien quiénes son los perfiles, conozcan a las personas y una de las cosas que yo he venido haciendo es, primero que nada, presentarme, que la gente me conozca, conocer a la gente, escuchar, porque la mejor forma es dialogar y comunicarnos para que puedan conocer quiénes somos los aspirantes, porque hoy somos aspirantes, ya más adelante vendrán ahora sí que las decisiones ya formales por parte del partido, pero lo que sí les puedo decir es que el trabajo habla por uno mismo y la experiencia de vida. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos a los perfiles más fuertes, que sean cercanos, que sean humanos, que den resultados y que sobre todo tengan experiencia. Correcto. Y siendo muy puntual, ¿crees entonces que los dados sí están cargados? O sea, así como dice la gente de que, oye, hace un par de semanas se presentaba una tarjeta y el gobernador ahí estuvo con toda la plana, no se te vio a ti ahí dentro de ese evento. Ha habido ese rumor de que a lo mejor hay un distanciamiento. ¿Tú consideras que si hay los dados cargados hay un distanciamiento? Yo lo que siempre he comentado también es que en el partido fortalece justamente que hayamos varios perfiles. De hecho, no solamente en mujeres, también en hombres. O sea, de los que se han estado levantando la mano, pues está Erandi, está el licenciado Luis Ernesto Ayala. Yo creo que tenemos muy buenos perfiles en el PAN. Y lo más importante es justamente que los ciudadanos nos conozcan, que los ciudadanos sepan quiénes somos, que nos escuchen. Porque solamente escuchando, dialogando, pues se puede tomar la mejor decisión sabiendo quién es el mejor perfil y cuál es el que le conviene en ese momento a Guanajuato. Entonces creo que estamos en un excelente momento para ser escuchados, para acercarnos a la ciudadanía y que la ciudadanía también pueda aportar. Porque creo que el candidato que salga de Acción Nacional tiene que ser legitimado, sí por la militancia, pero también por la ciudadanía. Porque eso es lo que realmente va a hacer fuerte una candidatura hacia afuera. Eso es lo que realmente va a fortalecer que se pueda ahora sí que llegar a tener la posición de ganar una contienda. Hoy más que nunca necesitamos trabajar juntos partido y sociedad civil. Y el que te conozcan y el estar cercano y que conozcan tu historia y que conozcan ahora sí que cuáles son tus propuestas en determinado momento, tu forma de pensar, creo que ayuda mucho a que el ciudadano pueda participar y que pueda opinar. Y eso va legítima. Correcto. Y también hay algo muy importante, Ale, que me gustaría platicar. Mucho también se habla de este avance que ha tenido Morena a nivel nacional. Acaba de perder el PRI en el Estado de México. Casi 100 años de estar gobernando el Estado de México lo perdió. Lo perdió el PRI. Gana Morena. Pudo solamente mantener una gubernatura. Bueno, ahorita tiene dos prácticamente el Partido Revolucionario Institucional. El PAN tiene cinco. Y hay una fuerza muy fuerte que está teniendo Morena. Y que muchos dicen que venga la alternancia, otros dicen que no, que se mantenga porque va a haber cambios y nos van a quitar la Secretaría de Salud, como la conocemos, van a meter el Insabi. Vienen muchas cosas. Desde esta perspectiva, Ale, ¿por qué Guanajuato debe de seguir siendo de Acción Nacional? Primero que nada, no que deba de ser de Acción Nacional. Tiene que seguir siendo de los ciudadanos y la mejor opción para los ciudadanos. Y la mejor opción para los ciudadanos es la que dé los mejores resultados, la que escuche, la que esté cercana. Y por eso yo estoy convencida que estoy en el mejor partido. Porque en Acción Nacional somos eso. Somos un partido que se preocupa por las personas. Es un partido humanista y que lo que queremos justamente es el bien común. Y yo creo que por eso, por el trabajo que han hecho muchos hombres y mujeres en la historia, para poder tener el estado que hoy tenemos, porque probablemente mucha gente no sepa cómo estábamos hace algunas décadas. Y creo que se ha avanzado. Siempre reconociendo que hay áreas de oportunidad. Siempre siendo autocríticos. Siempre habrá cosas que mejorar, pero sin embargo reconociendo que hay muchas cosas buenas. Creo que hoy tenemos que seguir trabajando todos juntos para hacer que Guanajuato siga creciendo. Y por eso estoy convencida que independientemente de las experiencias que hay en otros estados, aquí tenemos que seguir trabajando porque los resultados y el trabajo es lo que hablan por cada uno. Correcto. Finalmente, Ale, independientemente del resultado que se tenga el día de mañana dentro de esta selección del candidato de Acción Nacional, ahorita, como bien lo mencionas, hay muchos aspirantes, tanto hombres como mujeres, entre ellos estás tú. Independientemente del resultado que se tenga el día de mañana, Alejandra seguirá siendo de Acción Nacional. ¿Le favorezca? Obviamente. Si no le favorece, ¿seguirá siendo de Acción Nacional, Alejandra? A ver, comentarles que yo desde muchísimos años soy panista y seguiré siendo panista porque estoy convencida de los principios del partido. Entonces, yo creo que eso es importante destacar. Entonces, las personas no pueden estar solamente ahí por una posición pública. Lo más importante es que estés ahí por convicción, por principios, por valores y sobre todo lo más importante, porque en el pan lo que queremos es el bien común, no un interés individual. Correcto. Ale, pues finalmente el mensaje para los celayenses y para los dieciocho municipios a donde está llegando esta señal y un poquito más allá porque también estamos a través de redes sociales. ¿Qué les puedes decir? Independientemente de esta parte política, ¿qué puede decir Alejandra Gutiérrez? Que los esperamos en León, que León es una ciudad viva, vibrante, que los espera con los brazos abiertos, tan los espera con los brazos abiertos, que el festival de verano es gratis, la entrada y el 80% del interior es gratis y que los esperamos los domingos donde tienen gratis también con la tarjeta contigo, sí, la entrada al zoológico, la tienen al parque Explora y al resto de los lugares como zonas deportivas que se van a divertir. Perfecto. Ale, y te voy a comprometer aquí al aire, ahora que empiece el festival de verano, ahí te vamos a dar lata, vamos para allá para ver cómo se desarrolla la feria, el zoológico, el museo, etcétera. Allá los espero y me va a dar mucho gusto recibirlos. Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León, gracias, gracias por habernos acompañado.